Contenido interesante. Ideas que proponen. Concepto fresco. Actitud diferente. Esto está al aire. Con Dairral y Pedro Yatúrez. Hola, hola, Venezuela. Feliz día. Para quienes se conecten a esta hora de la mañana, con el lodo matutino que se escucha por radio y TV, por televisión, al aire de TV. 7.46 minutos. La frase. Nuestra frase es de José Manuel Chema Zahir y dice... Qué hermoso y grande es luchar por una causa justa y qué pequeños son todos los sacrificios que uno puede hacer en bien de su triunfo. 7.47 minutos. Un momento con... Ya está nuestro invitado con nosotros. Le damos la bienvenida. Los buenos días. Agradecemos que comparta en este programa al aire. Hoy está Kenny Osa, quien es presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Kenny, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, Venezuela. Tenemos criptomoneda. El Petro. Hola, hola, Petro. Hola, hola, Petro. Kenny Petro Osa. ¿Cómo estás, Kenny? Bienvenido. Bien, gracias. Mira, Pedro. Nosotros cuando dijimos, viene Kenny, además que es presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información, dijimos, nos va a aclarar todo acerca de la minería, porque ya te contamos lo que le pasó a Pedro, porque quería ser minero. ¿Qué le ocurrió eso? Al Tupa y al... Pedro dice... No, mire, ustedes me abrió un camino, entonces yo haré un pico de... Sí. Se fueron para Bolívar. Se fueron para Bolívar. Pedro me llamó desde Bolívar. Mira, estoy aquí en Bolívar porque quiero ser minero. Y yo, Pedrito, vente, mi amor. Retorna a Caracas. Devuélvete. Retorna a Caracas, que Kenny, Kenny viene, Kenny viene mañana. Y lo va a explicar. Y mañana nos va a explicar. En qué consiste la minería y de qué manera podemos nosotros conectarnos con ese tema, porque además lo sentimos muy técnico, pero es algo que debemos aprender todos los de nosotros, o por lo menos quienes tengan el interés. Así es. Bueno, yo les tengo muy buenas noticias, porque en el marco del 18 aniversario del Centro Nacional de Tecnologías de Información, el CNTI, el cual tengo el honor de dirigir con un extraordinario equipo, uno de los logros más resaltantes de este año es que justamente estamos en el lanzamiento de la versión número 6 de Canaima, nuestro sistema operativo nacional venezolano. Además, esta versión número 6 viene con todo un conjunto de herramientas tecnológicas incorporadas que tienen precisamente que ver con minería, con plataformas blockchain, viene con dos carteras digitales, una que es nuestra oficial, que es la Petro Wallet, y otra para otras criptomonedas. Y bueno, esto sirve como una herramienta que va a comenzar a promover esa necesaria formación en nuestro talento nacional venezolano, en la juventud, en el plan Chamba Juvenil, para que desarrollemos la era que el presidente Nicolás Maduro está comenzando a abrir esas puertas de una nueva era económica y una nueva era tecnológica. ¿Quién puede hacer o utilizar la minería, aplicarla o practicar la minería? Cualquier ciudadano de nuestro país y del mundo, además. O sea, la minería, recordemos que no solamente es para personas que posean equipos especializados, ¿no? Uno puede hacer perfectamente minería desde cualquier equipo de computación. Un PC, un servidor, una tablet, hasta un teléfono. Evidentemente, los niveles de cómputo que tienen estos dispositivos son menores, pero puede hacerse minería. De hecho, aquí en Canaima hay software de minería que cualquier usuario puede empezar a probar, a investigar, a indagar. ¿Cómo bajar estos software libres Canaima? Bueno, desde... Para que la gente que desea iniciarse la minería lo haga desde su casa con un PC normal. Perfectamente. Desde canaima.softwarelibre.gob.be. Desde esa dirección, que es el portal oficial de Canaima, se puede descargar el sistema operativo. Además, recordemos que... Repítelo, repítelo. Toma nota, Venezuela. Toma nota, Venezuela. Canaima.softwarelibre.gob.be. En cualquier buscador, usted coloca Canaima en Eulinux Venezuela y le va a aparecer nuestro portal. Además, recordemos que este proyecto hermosísimo, liderado por el comandante Chávez, además, es un sueño del comandante Chávez, tiene también un hijo muy importante, que es el sistema operativo que va en nuestras canaimitas, que también nace de este proyecto. Así que es una cosa hermosísima. En los infocentros ahora, ayer hablábamos con la presidenta Mariana, vamos a empezar a instalar Canaima en los infocentros, en esos centros pilotos que se va a comenzar a formar para la municipalización del observatorio de blockchain. O sea, recordemos también que blockchain, ¿qué es blockchain? Esto se ha hablado mucho, blockchain es una cadena de bloques, básicamente es una tecnología distribuida. Clásicamente, en internet, las tecnologías son tecnologías centralizadas. Si uno quiere colocar algo en internet, tiene que acudir a un servidor, colocarlo allí y de allí se distribuye. Entonces, blockchain rompe un poco con ese esquema, con ese paradigma e implementa el esquema de una red de nodos distribuidos y cada nodo tiene una copia fiel del contenido. Eso es lo que hace blockchain. Con blockchain se pueden hacer criptomonedas, que es el uso más popular que se le ha dado en nuestro planeta. El bitcoin, una de las más populares. Nosotros, como país, hemos dado un paso cuántico y hemos lanzado nuestra propia criptomoneda venezolana, además respaldada en nuestros recursos. Pero además, ese tipo de tecnologías distribuidas sirven para hacer otros servicios públicos, tecnológicos, usando esa plataforma. Y en eso es lo que nosotros queremos también concentrarnos. Imagínense, por ejemplo... ¿Qué seguridad existe en blockchain? Bueno... ¿Nadie te puede entrar allí y falsificar... Es un sistema confiable. Es sumamente complicado. Y les voy a explicar por qué. Blockchain trabaja con criptografía. Es decir, con los sistemas más seguros del mundo, es que ha sido diseñada en las plataformas blockchain. Por eso es que se usa software criptográfico y hardware criptográfico para este tipo de tecnología. Por eso es que requiere mucha capacidad de cómputo para asegurar, porque también tiene un esquema de seguridad de llave pública y llave privada, que hace que las transacciones bajo este tipo de tecnología sean sumamente seguras. No vamos a decir que es imposible, Pedro, Dair, pero es extremadamente difícil romper o dar con una vulnerabilidad este tipo de plataformas. ¿Es tecnología nuestra lo que se está aplicando para la minería en este momento? Sí. Bueno, Canaima es un proyecto nacional venezolano que además se separa sobre los hombros de los mejores. Está basado en plataformas muy robustas, muy estables, como Debian y Linux Mint, que son muy modernas. Y a eso le hemos agregado todo un conjunto de desarrollos nacionales venezolanos. Igualmente con blockchain se está basando todo este desarrollo de nuestro Petro en la plataforma NEM, de nuestros compañeros de Rusia, pero además agregándole todo un fuerte componente de talento nacional que está en este momento investigando, que está en este momento desarrollando. Ahorita yo siento que en temas tecnológicos siempre la revolución bolivariana ha dado como un paso, ha dado pasos muy importantes. Cuando en América Latina y en nuestra región y en el mundo no se hablaba del software libre, en Venezuela comenzó a levantarse las banderas del software libre. Cuando no se hablaba en nuestra región de interoperabilidad y de firma electrónica, nosotros sacamos un decreto ley de interoperabilidad y de firma electrónica que son hoy en día una realidad. Nuevamente, cuando en muy pocos países, por no decir ninguno, tienen una criptomoneda propia nacional, llega nuestro presidente Nicolás Maduro y lanza el Petro. O sea que yo creo que eso nos va dejando siempre a la vanguardia tecnológica, abriendo camino. Ahora fíjate, alguien pregunta, ¿cuáles son los beneficios de tener una granja de minería? Es decir, el beneficio para la persona que la instale, para el equipo que se sume a esta granja. Bueno, digamos que hay beneficios evidentemente económicos que tienen que ver con la minería, ¿no? Recordemos que la minería es básicamente el proceso en el cual nosotros nos incorporamos a una red blockchain y recibimos una recompensa por eso, una recompensa en criptomonedas que puede ser intercambiada por cualquier otra moneda, incluso la fiat que llamamos nosotros, que es el dinero normal, común y corriente que nosotros conocemos. Entonces, básicamente, una minería tiene una rentabilidad económica importante. Dependiendo de la escala, va a aumentar o disminuir esa rentabilidad económica. Ahora, ¿hay una inversión inicial por parte, además de la máquina del minero? Por supuesto, hay una inversión, que es una inversión necesaria en equipamiento, ¿no? Ah, en un equipo. En equipo. Pero invertir, comprar para poder ser reconocido. Claro, yo diría que hay tres elementos básicos para adentrarse en este mundo. Número uno, la minería. Número dos, lo que nosotros llamamos el trading, que es el intercambio de monedas, ¿no? Y allí también hay una rentabilidad implícita cuando haces un intercambio de monedas. Y número tres, es simple y llanamente, que creemos firmemente que hacia allá Venezuela está apuntando, es en el uso de la criptomoneda para los elementos más cotidianos de nuestra vida. El presidente anunciaba ayer, con el Petro vamos a poder adquirir bienes y servicios. Eso es una maravilla, porque nos saltamos toda una cantidad de complejidades que nos han estado atacando, digamos, toda la plataforma tecnológica que depende de la banca nacional e internacional. Eso se saltaría, porque las criptomonedas viajan simplemente por Internet. Además, es una... Es decir, vamos hacia un mundo virtual, netamente virtual para todo tipo de transacciones. Absolutamente. Yo con un celular voy a poder pagar cualquier producto y servicio en cualquier establecimiento. Hacia allá vamos aceleradamente. Eso es lo que nos viene a Venezuela. ¿Qué otro país en el mundo se ve esta tecnología tan avanzada como pretende enfrentarse en nuestro país? Bueno, evidentemente China, Rusia, Europa también tiene regiones donde se ha impulsado con mucha fuerza. Y bueno, insistimos. Yo creo que Venezuela está abriendo camino de alguna manera. Nosotros no hay muchos referentes que nosotros podamos decir... Bueno, vamos a tomar el ejemplo de tal o cual país. Nosotros estamos abriendo un camino importante y por eso es que... Bueno, toda nuestra energía, todo nuestro foco está puesto en la implementación exitosa de este tipo de tecnologías. Mira, por ahí que nos pregunta Eduardo, porque además está muy interesado en el tema. Y él dice, ¿cómo participo yo en chamba digital? Me imagino chamba juvenil, pero digital. Es decir, para incorporarse con ustedes, si tienen ese plan, si han incorporado chamos a formarse allí con ustedes, ¿qué debería hacer? Sí, nosotros como el CNTI estamos apoyando a toda la política nacional con temas de investigación y formación en blockchain, sobre todo el Observatorio Nacional de Blockchain. Y todo lo que tenga que ver con plan chamba juvenil tiene su propio registro. Hay un registro especializado para incorporarse al plan chamba juvenil. Ahí hay un sinfín de elementos importantísimos que tienen que ver con la formación de ese talento juvenil necesario para afrontar esto. Sí, debe tener unos requisitos. Claro, hay unos requisitos y hay como todo un plan para eso. Hay un plan formativo, hay unas instalaciones, hay un programa que se está adelantando y que cualquier joven... Pero ya los tienen. O sea, ya tienen ustedes un grupo de chamba juvenil dentro del centro. No, estamos en este momento apoyando la construcción de todo el plan formativo para infocentros, para plan chamba juvenil, para el Observatorio Nacional de Blockchain. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes desde el centro a futuro? También tomando en cuenta, bueno, nos hablas de las canadimas, pero también entiendo que están ustedes muy integrados al tema del petro. Sí, bueno, como te decía, apoyando en este momento a todos los lineamientos de nuestro ministro Ucbel Roa en el Observatorio Nacional de Blockchain. Esto es un observatorio que básicamente se constituye como un centro de investigación, de innovación, no solamente para los temas relacionados al petro, sino también además para, como les decía, Blockchain como tecnología. En este momento en el mundo estamos viviendo la revolución del Blockchain, que más allá de una tecnología puntual, quiere decir o significa cómo nosotros vamos retomando el camino de una red de Internet más distribuida, más colaborativa, más equitativa, donde cada uno de los usuarios pueda formar parte de la producción y del consumo de datos y de información de manera igualitaria. Eso es lo que está planteando Blockchain y eso es lo que está trabajando el observatorio. Hay un conjunto de profesionales allí, de nuestro país y de otros países que nos están apoyando y colaborando. Kenny, ¿tienen alguna estadística? ¿Llevan algunas estadísticas en cuanto a la inserción de algunos venezolanos en este tipo de iniciativas? Bueno, no soy vocero oficial del observatorio, pero sí les pudiera adelantar que hay muchísima gente registrada en el Observatorio Nacional de Blockchain Venezuela. Gente que no solamente es minero, ya la minería es una actividad de ese ecosistema que se comienza a constituir en Venezuela, que es la economía digital. Estamos abriendo las puertas hacia una nueva economía digital en Venezuela, con el uso de todos estos mecanismos. Y no solamente mineros, hay muchísima gente interesada en, como les decía, integrarse a esta nueva era tecnológica, financiera que estamos constituyendo en nuestro país. Por eso creo que nos viene un futuro muy, muy prometedor. Kenny, nos tenemos que despedir, pero rápidamente, nos da tiempo de colocar la imagen. ¿Qué nos dice el director Miguel Mata? ¿Qué anda por allí? Miguel, nos da tiempo de colocarla. Sí, vamos a colocarte una imagen acá, Kenny, y lo vas a ver solo por unos segundos. La vas a ver, luego volteas a verme a mí. Vas a ver acá la pantalla y vas a ver una imagen. Cuando la tengamos lista, yo te voy a avisar para que la veas. Te vamos a formular una serie de preguntas, y en función de esas preguntas, vamos a ver cómo respondes. La tenemos, ya te voy a avisar cuando voltees. Allí está la imagen. ¿La viste? Ya, mírame a mí. Kenny, mírame a mí. Kenny, mírame a mí. Ah, que ni no hagas trampa. ¿Viste la imagen? Perfecto, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, lo que pude. Lo que pudiste ver, ¿cuántas personas con celular hay en esa imagen? Sí, cinco personas. ¿Cuántas personas con cabello largo? Dos personas. ¿Cuántas bicicletas hay en la...? Dos bicicletas. Ok. Ahí está la imagen, ahora podemos voltear. ¿Cuántas personas con celular? Tres, cuatro. Sí, hay cuatro, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuatro personas? Cinco personas, mira. ¿Cuatro personas con celular? Dos, tres, no. Hay seis personas. La P es el sombra. Hay seis personas con celular. Dos, tres, tres. ¿Sí? Aquí está. Hay seis personas con celular. Cinco personas, porque ese celular no se ve. Sí, está viendo ese celular. Ah, no quieras perder. Hay dos bicicletas. Mira la capacidad. Hay dos bicicletas. ¿Cuántas personas con cabello largo? ¿Cuántos hombres con cabello largo? No, me dijiste personas y hay dos. ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos personas con cabello largo? Ajá. Sí. Kenny, te sale caja. No acertaste todas las preguntas. Sale caja, Kenny. Dame el papelito a mí. A ver. Agarra una. ¿A qué vamos? Rápido. Ay, no. Esta respuesta le salió sencilla. Esta pregunta le salió sencilla. Kenny, ¿te has sometido a una cirugía estética? Jamás en la vida. ¿Lo harías? Jamás en la vida. No. Si te tocara hacerlo por alguna circunstancia, ¿te la harías? Solo por salud. Yo estoy feliz con lo que me tocó. Muy bien. Nos vamos, Kenny. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Mira, ¿hace cuánto tiempo votaste por primera vez? No. Hace... Lo que te puedo decir es que fue el proceso revolucionario. Ok. Bueno, feliz fin de semana, Venezuela. Gracias. Saludos. Gracias. Bye. Bye. Bye.